Buenas Flippies, seguimos con el evento Beach Clash Miami y vamos ya por el 78, ahora llegaremos al 80 ya que bueno que ya son bastante caros el hecho de los tickets para poder jugar son 19 y solo tenemos 50 cada 4 horas así que bueno, pues vamos a atacar ahora un Amantis primero fuera Amantis ahora Anubis Anubis, Anubis, destaca este, vale, que tiene ventaja y... ehh... venga, pues finiquitamos ya 11.000 y pico, casi nada venga, vamos a por el siguiente a por el 79 seguimos, Anubis está de aquella manera, vamos a utilizar Despota Negro venga venga venga, a ver el dinerito bueno, pues primero vamos a primero a por muerte ahí, a por el negro ahora vamos a ir a por ehh... ehh... a por... el arriba ya con el Despota vamos a ver si somos capaces de... finalitar la acción Perfecto Pues nada amigos Vamos a seguir grabando ya que como digo siempre No voy a subir un vídeo de dos ataques me parece Así que Ahora mismo Sigo grabando Ya vamos por el 80 Perfecto, del lujo Nos vemos en el siguiente Que es la Zobra Bueno Seguimos grabando Vale, pues vamos a subir de nivel A los personajes Que quedan por subir A 100% Vale, pues ahora vamos a hacer limpio a esos dos Vale, pues ahora vamos a hacer limpio a esos dos Y el Scarabot Y el Scarabot Vale, ya está Vale, vida más 15% Ya cuesta 21 21 tickets Así que bueno, ya la cosa es más jodida Los ataques, bueno, pues serán menos Hay que esperar las horas pertinentes Y hacer menos ataques Así que bueno, los vídeos seguirán siendo más o menos de los ataques Pero los pegaré Mirad, mirad, fijaros en la manita buena de mi china Vale, he hecho un ataque triple porque matábamos al Deux Y ahora Podríamos matar a la muñeca Y por supuesto el déspota Se tiene que ir a ganar a este Perfecto Bueno, pues nada amigos Vamos a seguir grabando Ya estamos en el 80 y algo Oh, no sube el déspota Bueno Pues nada, vale Seguimos grabando Bueno, seguimos grabando Seguimos grabando Vamos a subir de nivel a algún personajillo que quede por ahí pendiente Lord Blues Si, venga Lo mismo Aunque sea plata Fight Bueno, menos mal que estos tres ataques aquí tienen que quedar finitados Vamos a ver, venga Vamos a ir a por los más fuertes Vale De lujo y espero que Lord Blues No lo mate Efectivamente No lo mata No pasa nada Without problem Oh my Pero si me matará Ah no, no me lo mata Bueno, pues uno menos Seguimos ahora Vamos Siguiente combate Uy, no Venga, vale Estamos a punto de subir la fama Anubis Lord Blues Y déspota Vale, quiero terminar de subir a déspota A ver que tal se comporta en el combate En el combate de torneo Vale, pues estos dos atacan a Goku Como digo yo Que no lo van a poder matar Pero bueno, vamos a hacer Sí, sí, sí A ver Explico Hacemos el ataque, ¿vale? No lo mata Pero ahora supuestamente con el ataque triple de Lord Blues Si muere este Y tenemos el ataque de déspota ¿Vale? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? Vale Vale Me han atacado Supuestamente es que me habrán atacado ¿Vale? Bueno, vamos a atacar al de abajo Sí Vamos a atacar al de abajo Y lo matamos Porque tiene un ataque doble Y bueno Pase lo que pase Está solucionado ya Vale Vale Anubis mata a este Y déspota mata al otro Mata no Lo revienta Vale Vale Anubis sube Déspota sube Vale Perfecto 150 de fama Pues nada Estamos a punto de subir la fama ¿Vale? Nada Creo que voy a dejar aquí ya este vídeo ¿Vale? Y ahora después Pues voy a hacer la recopilación Y todo ¿Vale? Like Suscribiros Todas esas cosas Espero que os haya gustado 84 ¿Vale? Ya mañana Estamos casi seguro Casi seguro Casi seguro En el 100 ¿Vale? Así que nada ¡A hierro primo! No